Y tras el desbordamiento del río Las Vacas, los vecinos de la colonia Santa Marta en Chinautla, pues han tenido una serie de complicaciones que le presentamos a continuación. Las intensas lluvias que afectaron diversos sectores de la ciudad de Guatemala hicieron que el caudal del río Las Vacas se extendiera considerablemente. El puente de la colonia Santa Marta, ubicado en el municipio de Chinautla, quedó temporalmente inhabilitado ya que ponía en riesgo a las personas que se aventuraban a pasar sobre la estructura. Sin embargo, lo más preocupante fueron las familias que perdieron parte de sus viviendas y sus pertenencias, ya que las correntadas de agua se llevaron todo a su paso. Camas, electrodomésticos y muebles fueron reducidos a escombros luego del crecimiento del río Las Vacas. Las personas afectadas trataron de salvaguardarse, sin embargo, perdieron casi todo. Le doy gracias al Señor, mi Padre Celestial, que fue de día y que nos dio tiempo salir, ¿verdad? Porque como dicen, con el agua y el fuego no se juega. Pues ayer al ver que venía el inmenso río, porque sí, pues se desbordó, porque él ha crecido. Pero ayer realmente se salió de su nivel y esto fue lo que nos dejó. Una de las escenas más impresionantes que se veía en el sector fue conocer que esta mujer, identificada como Isabel Muñoz, tuvo que pasar la noche en las afueras de su vivienda. A pesar que la correnta y algunos vecinos le ofrecieron albergue, prefirió quedarse al lado de sus mascotas, indicando que en ningún lugar la recibirían con sus animales. Otra de las escenas también que es bastante impactante y hasta dolorosa poder observar es como una mujer que vivía acá en esta vivienda, en esta casa de habitación, ha decidido dormir bajo unas gradas. Ella, pues, es una de las damnificadas, le ofrecieron albergue, tanto la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, como sus propios vecinos. Sin embargo, ha decidido dormir bajo estas escaleras porque, pues, tiene sus mascotas y afirma que con las mascotas no las reciben en otro lugar. Mejor, pues, decidió quedarse acá en este sitio. Voy a entrevistarla, doña Isabel Muñoz, para que nos pueda comentar. Doña Isabel. Sí, yo le pido de favor que si me puedes dar una ayudita para volver a parar mi casita en lo que no llueve, estar ahí habitando porque no tengo donde habitar con mis animalitos, que son mis gatos y un perro y una palomita que se quedó atrapada, pero está vivita, porque yo tengo que dar de comer, porque ellos no son los que salen a hacer travesuras a la calle, porque yo tengo pena de darles sus comiditas. Esa es mi pena, reírme a un lugar, porque no voy a tener la libertad de darles sus comidas, ni hacer yo mi comida. Yo les agradezco, ¿verdad? Pero yo sé que un albergue no es igual a estar uno en su casa. La Conred ha calificado esta área como zona inestable propensa a inundaciones debido a la cercanía con el río Las Vacas. Sin embargo, las personas siguen habitando el sector. Los afectados esperan el apoyo de una mano amiga. Si usted desea colaborar con Doña Isabel y sus mascotas, se puede comunicar al teléfono 5902-8574. Esta mujer afirma que tendrá que empezar de nuevo, porque Río se llevó todo lo que tenía.